Para todo radio oyente Salsero y bailador Sintoniza la emisora Búscala en tu receptor Sonará salseramente Un programa de cosito Por eso yo a ti te invito A pasarlo alegremente Sonará, sonará salseramente Sonará, sonará La salsa vieja, la nueva y también la diferente Sonará salseramente Sonará Bien limpio y elegante Y como no, caliente Sonará salseramente Sonará Porque el cosito si se pone a pinchar De verdad cuando tú vas Él vuelve Sonará salseramente Sonará, sonará Música ¡Gracias! Sonará, sonará salsera, vente Aquí la salsa responde a quien te Sonará salsera, vente Búscame en tu receptor, ahí estoy Sonará salsera, vente Sintoniza por la noche en tu casa o en el coche Sonará salsera, vente Tantos años en antena Sonará salsera, vente Tonto el que se lo pierda Sonará salsera, vente Tu emisora de la suerte Sonará salsera, vente Sonará, sonará Sonará salsera, vente